Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, presento estas reservas a la Ley General de Salud con el objeto de que esta reforma legislativa sea fundamental en la ruta de ampliación de los derechos humanos y de las libertades, que quede justamente libre de cualquier enfoque punitivo. En efecto, esta reforma representa un importante avance para desmontar la política punitiva y autoritaria que el Estado mexicano ha sostenido ante el tema de criminalizar el consumo del cannabis. Los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano estamos plenamente convencidos de que el consumo adulto responsable del cannabis es una realidad palpable y que además ha desarrollado su propio marco cultural y sociológico. Por lo tanto, debemos garantizar que bajo ninguna circunstancia se siga criminalizando y persiguiendo a los consumidores. Tenemos ahora la oportunidad de cerrar la puerta a la posibilidad de castigar y encarcelar al consumidor. Así que, así como evitar abusos de autoridad con el pretexto de cálculos complicados o artificiales sobre los gramos que se pueden poseer y consumir, asimismo que sean extorsionados en los ministerios públicos. El consumo del cannabis tiene que enfocarse en una perspectiva de libertades y de derechos humanos. El Estado debe reconocer y garantizar la libre elección para consumirla, proporcionando, en todo caso, la asistencia para que el consumo sea seguro y en paz. Ya que, en un marco de libertades, las personas ejercen la capacidad y la disposición de realizar un consumo responsable. Y me refiero a todas las personas, ya que es necesario dejar atrás y no señalar engañosamente los estereotipos y estigmas que sólo ciertos estratos sociales consumen marihuana y, peor aún, que los consumidores sean asociados a la delincuencia. El consumo responsable es una realidad y se da en todos los sectores sociales. El consumo responsable es un enfoque que apela a la capacidad de las personas para decidir libremente sobre lo que se consume y la forma en que se hace, como elemento esencial, las garantías que la propia Constitución señala. Y esto lo digo porque también es necesario señalar que las expresiones de uso recreativo o uso lúdico de la marihuana han sido tergiversadas. Lúdico no es sinónimo de niñez, o que estemos llamando a su consumo, sino al contrario, que sea la responsabilidad de cada una de las y los mexicanos a su libre autodeterminación como personas adultas. Las posturas más conservadoras han intentado frenar el avance de la libertad en el consumo del cannabis, tratando de asociar lo lúdico y lo recreativo con el entorno de niñas, niños y adolescentes, insinuando así que esta reforma causará daños a las personas menores de 18 años. El propio dictamen señala sus limitantes y la protección de los mismos. El consumo es adulto responsable. El libre desarrollo de la personalidad requiere indispensablemente de un menor número de medidas punitivas. Por esa razón, es que invito a esta honorable asamblea a aprobar las reservas que planteo, porque se enfatizan sanciones con pena de prisión por la posesión simple de cantidades de cannabis difíciles de determinar en la vida real y que en el fondo implican una criminalización, una persecución al consumo y también introducen sanciones administrativas, dejando a los consumidores sin posibilidad de defenderse ante imputaciones criminales. No podemos reforzar un carácter punitivo del consumo de la marihuana en contra del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que recordar, ha postulado el mandato de privilegiar el libre desarrollo de la personalidad. En resumen, esto representa un paso, un avance en el reconocimiento de las libertades y de los derechos humanos, pero hagámoslo de una forma expansiva, confiando en la responsabilidad de las personas. Consumo adulto responsable no es lo mismo que drogadicción. Es ejercer las libertades sin perjudicar a otros. Que no se persiga a quien consume, que se persiga a quien abusa del poder con el pretexto del consumo. Dejemos atrás la visión que criminaliza el ejercicio de la libertad. Solicito que se inserten de manera íntegra al diario de los debates estas reservas. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.